Y los huevos Y los ratas Y los uvos Y también los pajaritos le cantaban Y es que era más bonito Que te venga un pajarito Y te dirán ¿Cuál es? Hola, querido ¿Te vengo con la camina? A ver Lola Dicen que tú eres siempre la luna Tienen todo un culito Yo no lo quito Dicen que mandan Que por no togo a meditar Dicen que dejaste cantaba a tu novio Dicen que timaste contigo al colegio Dicen que reía Mi tonto batía Dicen que malta 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está ahí la historia de un cigarrito! O mejor dicho de la Coría, De un cigarrito que fue robando... Desde Sandero hasta... Washing bong Y para una corilla En la chispa de la vida No en la coca cola En la gasolina A ver, a ver ¿Qué nos va a pasar Si una corilla Se cuela en una gasolinera? ¿Qué nos va a pasar si una corilla se cuela en una gasolinera? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? ¡Vamos! 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 La explosión Si con todo dejas En el comienzo una gran gesta No pasa una chispa Pero una tuve De esas subterráneas De las obesidades ¡Vamos! ¡Vamos!